Muy buenas noches a todos. No me he podido resistir a hacer un comentario a algunos comentarios que he recibido. Los tengo aquí, los leo en una pantalla. Me dice una señora. Padre, perdón, pero ¿usted está perdiendo la capacidad de discernir? Estimada señora, no solo eso. A veces se me olvida dónde he dejado las llaves. A veces no recuerdo el nombre de la persona que me acabo de encontrar. Otro comentarista me decía en el vídeo que se titula ¿Qué es el tradicionalismo? Me decía muy mala explicación la que da usted acerca de lo que da, de lo que es un tradicionalista. Sin duda, usted preferiría que definiera al tradicionalista como la verdad perfecta, sin mezcla de error. Otra persona me preguntaba, padre, ¿ya vio la serie de Chosen? Me interesa saber qué le parece. Vi varios trozos, en total no creo que más allá de cuatro o cinco minutos, y la verdad es que no me entusiasmó. No, no, me gusta el cine de calidad y las series no me suelen gustar. Casi todas las series, bueno, todas las que he visto, no me acaba de convencer el guión. Ah, este comentario me hizo gracia. En un vídeo en el que daba mi opinión personal de que no había vida en el universo más que la humana, me decía Me cuesta creer que un sacerdote tan inteligente y espiritual como usted, padre Fortea, pueda dar una lógica tan tonta para justificar que no haya vida en todo el universo. Por lógica y sentido común, sabemos que sí debe haber vida inteligente en el vasto universo. No sé cuál es su problema para no creer en esto. Bueno, tiene razón, tiene razón. Quizás mi problema es que no dejo de imaginarme, a causa de mi infancia, tantos dibujos animados, a los marcianos como unos seres verdes con una nariz acabada en forma de trompeta y las orejas lo mismo. Me cuesta creer eso. Después el marciano de Vox Boni, el que tenía casco de romano y se veían los ojos, y que siempre lo único que hacía era mirar y de pronto sacar una pistola de rayos y disparar. Me cuesta entender que haya marcianos así, planeta de lleno de etés, ahí pulgulando miles y miles de etés, o peor, Alf, ¿os acordáis de Alf, el peludo, que le gustaban los gatos? Sí, me cuesta un poco creer en la vida extraterrestre. Y aquí hay, como siempre, alguien se lleva el premio. De verdad, siempre hay alguien que dice, esta es la medalla de oro. Lo dijo una señora también, no sé por qué tantas comentaristas son mujeres. Dice, este señor es un falso sacerdote, vive en adulterio y mantiene a su amante con dinero de la iglesia. ¡Ah, es genial! ¡Me encanta! Estoy seguro de que lo ha dicho convencida. Este señor es un falso sacerdote. El sacerdocio es algo objetivo, es algo objetivo. No importa lo que piense, soy sacerdote. No importa si soy un bueno o malo sacerdote, lo soy, es algo objetivo. Cuando hablamos acerca de la objetividad, de la doctrina, de los dogmas, es decir, qué es la verdad que sostiene el cristianismo. Lo mismo sucede con el sacerdocio. No importa lo que piense esta señora. O lo soy o no lo soy. Podré ser malo, ejercerlo mal. Podré equivocarme. Pero el sacerdocio es algo objetivo. Eso es algo para tenerlo en cuenta cuando hablamos de la iglesia. Vive en adulterio y mantiene a su amante. También cabe el adulterio de la mente. El adulterio con la herejía, con el error. Esto es interesante. Frente a la unión legítima que debe tener todo presbítero, todo siervo de Dios, todo predicador, todo maestro en la iglesia, la unión legítima con la verdad, con los medios para saber la verdad, para interpretar la verdad. La verdad hay que interpretarla. A veces hay un dogma, pero hay que interpretarlo. Con la moral pasa también lo mismo. Hay afirmaciones incontestables, pero nos guste o no nos guste, será necesario interpretar. ¿Cómo se aplica esto aquí y ahora? La verdad incontestable, original puede estar muy clara, pero uno puede errar en la interpretación. Yo puedo errar y lo malo es que no me doy cuenta donde hierro. Sin embargo, sé que este comentario de esta señora me llevó a reflexionar. Lo mismo que cabe un adulterio carnal, lo dejo claro, no soy adultero, de verdad lo digo. No hay ninguna mujer con la que estemos comentiendo adulterio. El adulterio es distinto de la fornicación. Bueno, pero cabe el adulterio de la mente. Lo mismo que puede haber una traición en un matrimonio, cabe una traición en la verdad. Incluso podríamos establecer un cierto paralelismo como se llega al adulterio lentamente por pasos el proceso. Lo explican novelas maravillosas como Madame Bovary, por ejemplo, y no digamos, me parece muy superior a la obra de Flaubert, la regenta, la historia de un adulterio maravillosamente explicado paso a paso. Pero y el adulterio de la mente, esa traición a la unión que debe haber con la verdad. Alguien me dirá, pero uno hierra sin querer. Sí, sí, pero cabe desviarse conscientemente de la verdad. los elementos que tenemos para conservar la verdad en la iglesia y en la vida personal de cada cristiano y mucho más del sacerdote y también del obispo y también de los cardenales. Aunque uno sea cardenal, tiene que haber ese deseo de mantener pura la verdad. Pues lo mismo que en un adulterio hay pasos, también a la hora de desviarnos de la verdad podemos ir cayendo poco a poco en decisiones deshonestas. Ahí es donde está el pecado. Si el error fuera totalmente sin darnos cuenta, siempre queriendo honrar a Dios en cada decisión sobre la verdad, queriendo preservar al 100% en el depósito de la fe, no habría pecado. Sin duda alguna hay personas, la ha sabido, que esa desviación sí que ha ido precedida de decisiones. Allí sí que está el pecado. Nosotros no debemos juzgar. Nosotros no debemos juzgar. Dios sabe. Pero si no fuera verdad lo que acabo de decir, todas las herejías no habrían nunca pecado. Por estrambóticas que fueran. Pero también hay un celo en custodiar la verdad. Bien, me parece un tema muy interesante. Lo esencial está dicho, aunque podría alargarlo en una charla. Voy a añadir una cosa más. Voy a añadir una cosa más. Una persona, una comentarista, me decía ¿por qué no habla con el sacerdote tal? Muy famoso. Un hombre al que tengo en la mejor consideración. Un santo. Bueno, no voy a decir un santo, tampoco lo conozco tanto. Siempre lo he considerado edificante, honrado, honesto, sacrificado. Un cúmulo de virtudes. Tampoco voy a decir que es un santo porque no lo conozco en esa profundidad. Y encima un hombre ortodoxo, un hombre recto. Pongáis los nombres que pongáis en los comentarios, no voy a decir nada, digáis lo que digáis. Insisto, pensad en un sacerdote en abstracto, aunque estoy hablando de un concreto y no voy a decir nada, digáis lo que digáis. Bien, este sacerdote ha reaccionado muy mal con con el documento que emitió el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Una persona me decía Padre, ¿por qué no se reúnen? He escuchado su vídeo y el de él. ¿Por qué no se reúnen ante el sagrario, oran y dialogan a ver si les ilumina el Señor a los dos? Por supuesto que lo haría y por supuesto que lo haría porque para mí encontrarme con él es un placer, sería un placer. Sin embargo, incluso alguien al que tengo la más alta consideración como él, uno de esos sacerdotes ejemplares, rectos, al cien por cien entregados al Evangelio que ha producido y produce tantísimos frutos buenos, cabe que la recepción que uno haga de un documento de la Santa Sede, ciertamente este documento es de la Santa Sede, Fiducia Supplicans, no sea perfecta, cabe. yo no le juzgo a él, solo digo que cabe. Cabe. No, pero es que yo quiero ser ortodoxo, sí, pero incluso en la ortodoxia cabe. Y fijaos que yo hice un vídeo hace un tiempo en el que decía, no solamente no critico, no hablo mal de cuando un obispo determinado o una conferencia determinada ha hecho una crítica constructiva del documento, ha dicho creemos que aquí va a causar confusión y preferimos que no se haga, cosas por el estilo, ha habido variantes en los comunicados. Soy totalmente comprensivo, si he de ser comprensivo con los pecadores, cuanto más con los pastores o con los pastores de toda una conferencia episcopal. No solamente no murmuro lo más mínimo dentro de mi mente, sino que hay que escucharles, vamos a ver qué argumentos dan, incluso si no dan argumentos y dicen creemos que aquí, consideramos que aquí, juzgamos que aquí, va a causar confusión, vamos a no hacer esto. Muy bien, vosotros sois los pastores, tranquilamente, no tengo nada que decir, al revés, solo pedir respeto hacia vosotros. Y incluso en ese vídeo pues decía que creo que la Santa Sede así es como va a actuar, estoy seguro va a actuar así. Sin embargo, tanto en un obispo, en una conferencia episcopal como en un sacerdote por lleno de virtudes que está, ojo, cabe, cabe una recepción no del todo recta. Aquí no podemos decir como soy ortodoxo, como creo en el depósito de la fe ya da igual lo que haga porque yo solo quiero defender la recta doctrina. Caben muchos grados. Se puede recibir un mismo documento, el que sea con humildad y con más humildad y con más humildad, con amor y con muchos grados de amor. Fijaos, amor, incluso amor. Lo que venga del Papa como lo que viene de mi obispo o de la conferencia episcopal española. Recibir con amor un comunicado, un documento y con humildad. Tengo que aprender, tengo que escuchar, también yo puedo ser orientado por esto. No debo leer los documentos que vienen de los sucesores de los apóstoles. Ah, yo ya lo sé todo, yo soy muy sabio, yo, 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 yo. No. Y es que, como lo que quiero es santo, en mí ya nos aplica esto de que hay grados en la escucha de perfección. Hay grados de perfección en la escucha. Incluso Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia o un cardenal que escuchara un sermón de un párroco en un barrio, un humilde párroco, un humilde párroco que predica mal, que predica mal, que no se preparan los sermones, pero en ese momento lo están escuchando. Hay grados de bondad, de humildad ante la escucha de un mal sermón. Yo lo he dicho muchas veces, yo que me dedico tanto a predicar, algunos piensan que unos sermones excesivamente largos en mi canal de charlas. Yo mismo reconozco que cuando escucho a alguien que pienso este señor como predicador la verdad es que siempre digo Jesús tú me vas a hablar a través de él hoy, aquí, en este sermón. A lo mejor un rato, a lo mejor una frase, pero tú, tú, tú me vas a predicar a través de este sacerdote. Y a lo mejor si solo es una palabra, si solo es una frase, esa frase va a valer por un sermón entero porque es tuya. Lo que no hago nunca en un sermón de un predicador, por malo que sea, los hay, los hay que son malos, es desconectar. Bueno, va a predicar, yo me pongo a rezar, señor, y ya está. No, escucho, señor, háblame a través de él. Os sorprenderíais cuando uno tiene esa fe y esa voluntad amorosa hacia el que está hablando. Tengo que escucharle, tengo que atenderle como Dios actúa. Entonces, volvamos a este sacerote tan eximio en la virtud. Hay grados. Pero cuando yo lo escuché, le escuché atentamente, dije, vamos a ver todo, todo lo que dice, la verdad que hay en lo que dice. Aquí hago un paréntesis. Bueno, paréntesis no, un prólogo a esta historia. hace muchos años cuando salió amoris laetitia, yo era muy amigo de una mujer consagrada que tenía continuo acceso a este sacerdote. este sacerdote pues reaccionó mal contra amoris laetitia. Yo le dije a esta señora, mira, ¿por qué no le dices que me llame un día? Porque le querría compartir una serie de argumentos teológicos a favor del punto más conflictivo que él señala en el documento. Por si le sirve, porque hay cosas que a lo mejor no se le han ocurrido. Una semana después volvimos a quedar a pasear profesora de universidad, una gran persona. y me dijo no le va a llamar. También tiene su soberbia, me dijo ella. Repito lo que ella me dijo. Tenía la misma idea de él que yo. Pero me dijo también él tiene su soberbia. Esa frase se me quedó grabada. Él ayuda a mucha gente, pero a muchísima gente. yo en ese momento después de escucharle pensé que podía decirle algo que podía iluminarle otras dimensiones teológicas de ese documento. Pero él consideró que no hacía falta, que no tenía nada que aportarle. y seguro que él tiene todo el tiempo del mundo para para atender al que lo necesita. Todo el tiempo del mundo para escuchar que ha de ser consolado en la confesión. no le juzgué. La frase fue esa, literalmente la he repetido, pero no le juzgué. No hubo el más leve juicio en mi mente. Y después de ese pasaje, después de este episodio, no decayó mi opinión acerca de lo más mínimo. Mucho tiempo después, mucho tiempo después, a través de otro conocido de él, le pedí ayuda para un asunto. Una ayuda muy concreta que no le costaba ningún esfuerzo dármela. Era querer o no querer, pero esfuerzo no le costaba y a mí me ayudaba bastante. No se puso en contacto conmigo. La persona volvió a insistir. Era una persona muy conocida de él, que él le había ayudado mucho a este sacerdote. Y por tercera vez le volvió a pedir y no volvió a hacerlo. Cuando esta persona tan buena que había intentado pedir esa ayuda se encontró por tercera vez con un silencio total, le dije mire padre, cuando usted me dijo ante un pequeño asunto que necesitaba, en realidad la ayuda era un asesoramiento sobre un asunto concreto. Cuando me dijo que se lo voy a consultar a este sacerdote, yo me callé, pero a la tercera vez que no hubo respuesta le dije mire, yo desde el primer momento pensé no me va a ayudar. ¿Por qué? Pues porque no sé si se escucha en el audio el ruido de la calle de villancicos, pero es que estamos a dos de enero y pasan con villancicos y cosas por el estilo. ¿Por qué no me va a ayudar? ¿Por qué yo presentía que no me iba a ayudar? porque una de las cosas malas que ha tenido todo este movimiento de crítica de división que se ha dado en la iglesia no estoy diciendo nada de expectivo hay crítica eso no hay duda podría ser constructiva o no y hay división eso también no hay duda aunque se mantengan en la comunión de la iglesia se ha creado una cierta división de hecho a mí muchos me dicen ah mira Bergogliano el padre Forteas Bergogliano vale yo no lo veo malo otra cosa es el sentido que le den pero yo no lo veo mal ese calificativo pero una de las cosas malas que ha producido toda esta crítica y división es la división entre nosotros el padre Fortea él tenía una idea acerca de mí porque hubo una vez que le llamé mucho tiempo antes y su actitud el modo en que recibió mi llamada fue maravillosa maravillosa me elogió etc después de todo este asunto cada vez se ha extendido más la idea de dividir entre sacerdotes buenos y malos entre obispos buenos y malos este es de los míos hay que ayudarle este no es de los míos que todos sean uno que todos sean uno incluso lo vuelvo a repetir una vez más esos obispos alemanes que siempre ya con decir obispos alemanes para muchos tradicionalistas es como decir lo peor de lo peor no señor están en la comunión de la iglesia son los auténticos pastores de su rebaño de acuerdo que en Alemania también Austria hay una serie de ideas de cuestiones que se están debatiendo lo he dicho antes en la recepción de un documento cabe la escucha más perfecta o menos perfecta también en el debate caben muchos grados de perfección también en el debate se pueden hacer mejor o peor puede ir uno a un debate a querer ganar o a decir escuchemos a la a la parte contraria a la parte no contraria que defiende otras opciones que defiende otros argumentos los obispos alemanes son auténticos pastores de su pueblo están en comunión conmigo y con los demás obispos con toda la iglesia mientras no se rompa la comunión siguen en comunión aunque haya una serie de ideas que se estén debatiendo aunque haya afirmaciones más afortunadas o menos afortunadas eso también es cierto que si estoy diciendo la acogida la escucha también en las afirmaciones pueden ser más adecuadas o no a la verdad no da todo lo mismo no estoy diciendo que como la verdad es relativa todo da lo mismo no la verdad es una pero también es verdad que ellos están en comunión y yo les guardo el mismo respeto que el resto de los obispos hay una frase que yo abomino que la he escuchado tantas veces hablando de tal o cual no sé si pertenecemos a la misma iglesia yo solo conozco una iglesia y hay una comunión el episodio de este sacerdote lo que nos debe llevar es que tener muchas virtudes no nos exime de actitudes imperfectas cuando él muera va a recibir el premio de Jesús por todas sus buenas obras pero Jesús a él como a mí me dirá hombre podría saber tenido más mi corazón en el modo en tal y cual y cual cosa la verdad Jesús pero es que la verdad vale 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 pero también aquí caben grados de perfección que somos una familia un padre los hermanos que todos sean uno como tú y yo somos uno hijo Jesús pero es una unidad en el amor pero hay que amar este sacerdote si yo me lo encuentro estaría encantado de hablar no le mencionaría nada le invitaría a comer felicísimo a mi casa no tengo nada contra él si me preguntara padre pero crees hermano que algo podría mejorar bueno pues con humildad se lo diría os aseguro que estoy convencido de que yo tengo que mejorar mucho más en muchos temas más que él más que él yo os lo digo con sinceridad estoy seguro de que su alma vale mucho más que la mía que él está mucho más alto en la configuración con Cristo que yo que tiene más virtudes pero bueno también creo yéndole de lejos que pueda haber aspectos mejorables ya que hemos hablado de este tema lo repito una vez más ya lo he dicho tantas pero por si hay cuatrocientas personas que estén escuchando este vídeo y no me lo han oído fiducia suplicans dicen no se puede bendecir una unión ilícita se puede bendecir a las personas y lo que está en medio y se puede bendecir a las personas aunque vengan en pareja digo porque habrá personas que todo el rato mientras hablo siguen con el disco rayado repitiendo no, no las parejas no las parejas no se puede bendecir a las personas aunque vengan en pareja es el ejemplo que puse en otros vídeos se puede bendecir no se puede bendecir al partido comunista pero sí que puedes bendecir a un autobús entero de comunistas que te encuentras en una parada en la autopista y te piden la bendición bien por si esta afirmación ha rescatado a algunos que estaban enfadados contra el documento alguien después de todo lo que he dicho puede seguir en el no, no, no yo insisto en el sí, sí, sí sí ese sacerdote es mi hermano ese sacerdote lo aconsejo que vayan con él a pedir consejo a confesarse a escucharlo sí, sí y sí también al Papa y sí a todo lo que es comunión en la iglesia usted tiene su opinión yo tengo la mía usted tiene su bando ya ha escogido usted su bando no, no, no mi postura es el sí, sí, sí sí a la iglesia sí a la comunión sí al respeto a los pastores a alguien le da la vuelta su sí, sí, sí también es sí al pecado sí al vicio sí a contravenir la voluntad de Dios decir sí sí a la doctrina de la fe que incluye aspectos ante los que hay que negarse pero un solo no un solo no inadecuado sobre todo en la pureza vamos a llamarlo así de una leche blanca perfecta pura la blancura de la leche de pronto cae una mosca solo es una mosca y se quita rápidamente pero qué feo hace qué asco da cuando veo a determinadas personas que adoran al santísimo sacramento que tienen esa devoción tan buena y tan pura a la Virgen María que ayunan se mortifican veo algún no que digo ay qué feo hace qué feo hace insisto menos feo que una mosca en la leche porque muchas veces su no proviene de lo que ellos honestamente creen no hay maldad ellos en su mente no han visto otra solución pero la Sagrada Escritura nos entrena la cantidad de veces que un capítulo de un libro incluso del Nuevo Testamento dice una cosa que parece contradecirse con otro capítulo del Nuevo Testamento la Sagrada Escritura nos entrena y cuál de los dos versículos es verdad los dos los dos los dos pero cada uno nos enseña algo cada uno nos encontramos ejemplos mucho más difíciles de entender que estas cosas de fiducia suplicas pero porque leemos con fe y amor bueno acabo aquí os voy a confesar que mi propósito al empezar esta charla era hablar cinco minutos pero de lo que no me podrán acusar cuando me muera es de de haber predicado poco madre mía este cuando empezaba si es solo media hora es breve ojo en las parroquias no en las parroquias siempre eran diez minutitos justos pero de verdad que quería que fueran solo cinco minutos y los comentarios pero después te voy a decir algo serio y allí me he ido enredando enredando y en fin pero no me arrepiento soy impenitente espero que mis palabras hayan servido a alguien sé que otras personas piden hay pobre pobre padre hay que rezar más por él vale que recéis si todo vuestro pensamiento es ese perfecto si me criticáis allí puede venir el defecto hasta el pecado eso sí en los comentarios es una delicia escuchar a las personas enfurruñadas que son tan ingeniosas a la hora de insultar algunas de ellas sobre todo la que se lleva la palma fue aquella señora que dijo padre fortea porque decía que toma café toma té decía padre fortea usted que hace inyectarse azufre en vena eso fue graciosísimo graciosísimo le doy un gran abrazo a esa señora porque me hizo reír a carcajadas a carcajadas en el cielo todo esto diríamos nos hemos olvidado de que somos niños somos niños riéndonos eso sí la verdad es algo perfecto grandioso luminoso pero hay que conservarla con amor también los inquisidores querían conservar la verdad pura y perfecta hay que conservarla con amor hay que conservar la verdad con los sentimientos de cristo pero si no lo hacéis yo no os juzgo hablo en general debería hacerse así yo no digo tú mengano zutano si he mencionado un caso concreto ha sido porque creo que era positivo creo que era positivo bueno no me voy a alargar más porque como cierro los ojos y me ponga a pensar más podemos estar diez minutos hoy os doy la bendición sí como hay alguien muy pecador alguno me va a criticar de que estoy bendiciendo a pecadores pero bueno os bendigo a todos señor dios todopoderoso bendice a los que me escuchan bendícelos y envíales algo a sus almas porque todos necesitamos cambiar todos necesitamos convertirnos todos necesitamos no sólo conocer la verdad sino profundizar en la verdad y que esa verdad produzca frutos en nosotros pero frutos de amor de rectitud también pero rectitud con amor ven ven espíritu santo bendícelos y aunque sea yo lo que bendiga bendíceme a mí también desde el principio te he dicho yo también incluyeme en esta bendición bendícelos a todos señor bendíceme a mí espíritu santo ven la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén os quiero a todos incluso a los que no pensáis como yo os quiero a todos a los talibanes y a los que tienen otras ideas muy liberales os quiero a todos y también todos tenemos que querer más preservar y profundizar en la verdad que regalo tan grande es la verdad hasta pronto a todos